Coral, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Albert? Me da mucho gusto verte. Yo lo cuento como lo viví, pero no necesariamente fue la verdad. Pero detrás de todo esto hay una historia de mucho sufrimiento. Viví un alcoholismo tremendo, o sea, de que yo estaba borracha todos los días. ¿Cuando te diste cuenta que podía servir para algo, qué edad tenías? Llegó un mentor a mí, Tony Robbins, ¿no? Te platicé un poquito. Sí, sí. ¿Todos los seres humanos que estamos en el planeta, estamos aquí para algo? Porque yo nunca he podido encajar el molde tradicional de este planeta. ¿El deporte es una medicina? Mis disciplinas espirituales están en las pesas. Oye, ¿me puedes explicar ahora, por favor, todos los negocios que tienes? Cuéntame un poco. Lanzamientos en donde puedo generar 1.4 millones de dólares en ventas en 7 días. ¿Y cómo es la visión del mundo que quieres tener? Y hasta cierto punto sí me siento como la persona que viene aquí a traer luz, donde la gente está en mucha oscuridad. Próximamente en la cama con... Coral Mullaes.